Efesios capítulo 12, dice así la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 10, del 4 al 10. Pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos. Padre, queremos darte gracias una vez más por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Acompáñanos, Señor. Dirígenos conforme a tu voluntad y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Dios, permítenos vivir para tu gloria, confiando solamente en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero en el Señor que haya tomado un poquito más de fuerza. Pero ciertamente algo hermoso es pasar el día expuestos a la palabra de Dios que a otras cosas, no importa la que sea, ¿verdad? Así que tenemos un privilegio ahora que, aunque nuestros cuerpos mortales no nos dejen entendernos muy bien, es un privilegio al fin. Hemos estado hablando entonces de las cinco solas de la Reforma. Hemos visto solo Escritura, solo gracias, solo fe, y un contexto histórico bien importante, aunque resumido, de la mano de nuestro hermano Lemuel. Pero si podemos resumir, debemos decir que las cinco solas de la Reforma resumen las principales diferencias irreconciliables entre el protestantismo y el catolicismo romano. Y hoy, esas cinco solas siguen siendo distintivos y dispensables del cristianismo evangélico ortodoxo. Las cinco solas nos separan y distinguen del catolicismo romano. Ahora, muchos entienden que la Reforma ha sido el periodo histórico más importante de la Iglesia post-apostólica. Y las cinco solas son un fiel resumen de sus principales contribuciones, hablando de la Reforma. Es posible que al escuchar hablar de la historia de la Iglesia y de la Reforma y su importancia, algunos, entre nosotros quizás, o fuera de nosotros, al escuchar de este tema, culto de la Reforma, es posible que bloqueen sus mentes con la objeción siguiente, no me interesa lo que dijo Lutero, ni Calvino, ni ningún hombre, a mí que me hablen de las Escrituras. A lo cual yo debo responder, bien, excelente, amén, estoy de acuerdo con eso. Eso es precisamente lo que queremos escuchar. Y eso mismo es un reflejo del efecto de la Reforma en usted. Pues fueron los reformadores que más, lo que más enfatizaron ese mismo punto. No estamos aquí para resaltar doctrinas antiguas, para ser seguidas. No estamos aquí para resaltar la importancia dogmática de las precisiones teológicas, nada más de algunos hombres en la historia. Porque sabemos que la Antigüedad también está llena de mucho error. No recibimos como infalible ninguna enseñanza de hombre. No importa cómo se llame. Solo nos valemos de las enseñanzas de otros hombres que dio su sueño al pasado, mientras sus enseñanzas apunten a la verdad de las Escrituras. Eso es lo que hacemos, ese es nuestro interés. Todo eso suena muy bonito y muy excelente. Lo que ellos dijeron. Pero la pregunta que siempre debemos hacernos, inclusive cuando lo declara Calvino, Lutero o Suiglio, es, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que ese hombre está afirmando? O en la actualidad, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que el pastor está afirmando? ¿Acaso es un invento de ellos? ¿O es una doctrina bíblica de verdad? Y ciertamente cuando pasamos en este espacio, cuando ya somos tildados de reformados, encontramos en las doctrinas de la reforma un oasis anhelado donde las Escrituras son tomadas más en serio. Y eso es bueno. Y si hay algo que los reformadores de antaño quisieran ver en nosotros, en la iglesia de hoy, es que más personas se apeguen a lo que las Escrituras dicen, porque nuestro interés es hablar de Dios por medio de las Escrituras. Ese es nuestro interés. Nuestro anhelo no es adoctrinar a las personas en un conjunto de dogmas antiguos, sino enfatizar una y otra vez la autoridad de las Escrituras. Hermano, no crea en nada aquí en esta iglesia o en otra iglesia que se enseñe si no es demostrado por las Escrituras. Pero al mismo tiempo, si lo que se le está enseñando está en las Escrituras, oído, oído, no nos atrevamos a despreciarlo o ignorarlo. Atendámoslo con solemnidad y obediencia. Si algo se predica a la luz de la Palabra, nos queda solamente una opción, creerlo. Ese era el deseo de los reformadores. Y ese es nuestro deseo. No estamos predicando el nombre de algunos hombres. Estamos predicando a Cristo en su palabra. Y hoy, en lo particular, me ha tocado a mí hablar un poco más de Cristo. Solo Cristo, o solus Christus, como es la declaración en latín. Y una de las cosas que vamos a hacer como boquejo, es tratar de ver cómo se despreciaba a Cristo en la antigüedad. Cómo es que tuvo lugar el establecimiento histórico de la sola, solo Cristo. Y luego vamos a ver su función en las Escrituras. Cómo vemos que el romanismo católico contradijo abiertamente lo que creemos acerca de Cristo. Y vamos a ver unas implicaciones para la Iglesia actualmente. Lo mismo va a pasar con la sola, solide o gloria. Pero, ¿qué pasa? Vamos al punto, vamos al gran. Solo Cristo. Nos enseña que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Que solamente en Cristo hay salvación. Y solamente en Cristo tiene la capacidad de interceder por nosotros delante de Dios. Solamente en Cristo. Pero, ¿qué se instituyó en el oscurantismo y se promovió dentro del romanismo católico para promover la autoridad de hombres sobre los otros hombres fuera de las Escrituras? Bueno, ellos empezaron a incluir doctrinas o dogmas que tenían que ver con la mediación de los santos y con la mediación de una mujer. ¿Qué es? María. La Virgen María. Destacada y adorada. Un romanista me diría no, adorada no, venerada. Pero lo cierto del caso es que en el desarrollo de esa doctrina se deja desplazar las mentes hasta entregarse a confiar en una mujer o un hombre y no en aquel que es el único que puede darle salvación. De manera que no es que solo lo veneran o lo respetan como honra terminan adorando. Y mucho más hablando de María porque María entonces es la Teococos, ¿verdad? Viene a ser declarada como la madre de Dios desde el concilio de Éfeso. Y esa María llega a tener un lugar apreciadísimo porque llega a interceder por los hombres delante de Cristo para que Cristo interceda delante de Dios por los hombres. Son varios escalones y ellos lo abrazaron de manera contundente. La Iglesia Católica Romana otorgaba a la Virgen María un papel central en la mediación considerándola la madre de Dios y un ante intercesor ante Cristo. Y eso es también atribuido en gran medida aunque no tanto como María a los santos se creía o se cree que los santos pueden interceder por los fieles y que invocándolos se obtenían ayuda espiritual para que el santo te llevara a Dios. Pero vamos a detenernos por un momento en la intercesión de María. Sus escritos declaran que la intercesión de María antes como ahora llega a ser escúchese bien un complemento a la obra de Cristo. La intercesión de María llega a ser un complemento a la intercesión de Cristo delante del Padre. Y ya vemos los problemas teológicos allí. de hecho Juan Pablo II defendió mucho esto. Él dijo como le llaman los romanistas el santo padre profundizó en el papel único de la Virgen María en la historia de la salvación y se cita algo como esto. Se dice ella cooperó libremente en la obra de la salvación de la humanidad en profunda y constante sintonía con su divino hijo. Es decir que sin la colaboración de María la obra salvífica de su hijo que era divino no podía llevarse a cabo. por ejemplo tenemos otros papas que también dijeron algo parecido por lo menos León octavo León trece mejor dicho perdón sí León trece él dice una encíclica del rosario lo siguiente por expresa voluntad de Dios ningún bien nos es concedido si no es por María y como nadie puede llegar al padre sino por el hijo así generalmente nadie puede llegar a Jesús sino por María vean el tamaño de la comparación algunos dicen bueno pero esto es importante que lo entiendan los peligreses pero porque dicen ellos que esta complementariedad es importante bueno ellos dicen que hay unidad de la salvación tanto Cristo como María están unidos en la obra de la salvación no es algo solamente de Cristo sino de aquella dama dicen que la intercesión de María no menoscaba la mediación única de Jesucristo no casi verdad además además ellos dicen que la comprensión de esta doctrina permite a los fieles acercarse a María con mayor confianza sabiendo que ella los llevará a su hijo en resumen la intercesión de María es vista como un regalo de Dios y un camino para acercarse más a Cristo de hecho la cita de Juan Pablo segundo es un ejemplo claro de cómo la iglesia ha entendido siempre esta doctrina hablando de romanismo María y Jesús dicen están unidos en la obra de la salvación y la intercesión de la virgen es un complemento de la obra de su hijo es decir Cristo no fue solo la mamá lo tuvo que ayudar vemos entonces las complejidades en este asunto pero podemos rescatar y recordar un versículo bíblico tan solo uno que nos hable de que solamente en Cristo hay salvación sin la ayuda de más nadie que Cristo fue suficiente para salvar lo que vamos de leer Efesios 2 dice aún nosotros estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias y salvos y juntamente con Él no con Él y María juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús es con Él sin más nada debemos recordar que la Biblia enseña en Galatas que aquel que añade algo al Evangelio o que dice otra cosa así sean los ángeles o un Papa sea un tema pero eso es lo que creían claro eso fue todo un artilugio para promover la veneración de otros y que no tuviesen un alcance directo a la verdad que solamente le podía ser libres querían tener conquistada la mente de las personas porque la Iglesia entonces llegó a tener una participación política y monárquica importante en su contexto sociocultural no les importaba que todos supieran la palabra de Dios y muchas menos esta verdad es por eso María tuvo su lugar pero debemos hablar también de otra cosa que aporta la obra de Cristo no solamente la intercesión de María sino también las buenas obras para los reformados o para los cristianos los protestantes nosotros entendemos que la salvación es la obra justificadora de Dios a través de su Hijo y la justificación es un momento eres regenerado y Dios te justificó y a partir de allí va un proceso de santificación nosotros creemos eso a diferencia del catolicismo romano que cree que la santificación y la justificación va de la mano en la medida que seas más santos va justo eres y más vas ganando tu salvación por eso es que para ellos las obras son necesarias para la salvación del hombre y eso es algo que nos separa muchísimo y contundentemente del romanismo católico porque la biblia no habla así no no es cristo más fe más buenas obras es solamente cristo las personas tenían que hacer muchas cosas y no solo detectaron los reformadores y dijeron no 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 solo cristo él es suficiente que pasaje por corto que nos parezca nos enseña que solamente en cristo y por medio de la fe hay salvación una vez más beneficios en cristo por gracias soy salvo por medio de la fe y en tu y no de vosotros pues el don de dios es un regalo de dios es algo que tú puedas ganarte por tu fuerza las personas no podían ganarse la salvación por su fuerza y aquellos imponían cargas sobre ellos que los otros no podían llevar engañándolos y allí que la reforma protestante diera luz a la gente del vulgo a las personas en general no por obras para que nadie se gloríe las obras también sustituían o aportaban mejor dicho la suficiente a la suficiente obra de cristo pero hay otra cosa más dentro del romanismo que aportaba la obra de salvación es sacramentalismo dícese de los sacramentos ¿verdad? ¿cuántos aquí fueron romanistas? ¿cierto? y ese sacramentalismo es la participación en diferentes rituales o ceremonias que aportan gracia a tu salvación y que son necesarias para acercarte a Dios de una manera adecuada de los cuales sin ellos o algunos de ellos no puedes entonces agradar a Dios y si no bueno va al purgatorio si te faltó alguno ellos dicen que los sacramentos son signos sensibles palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad a través de los cuales Cristo actúa y comunica su gracia dicen que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina a través de esos sacramentos esos ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento son siete ¿lo recuerdan? Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana ellos le dicen el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos primero tiene que existir el bautismo dicen que por medio del bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios de esa manera llegan los hombres a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión de manera que creen en la regeneración bautismal la gente nace de nuevo cuando se bautizan y cuando bautizan los romanistas en general son paido bautistas pero inclusive formaba parte de su manera de actuar y de evangelizar si veían a un pagano forzarlo a le quitaba la vida bautizan y ya por esa ceremonia creían que era regenerado eso le trajo muchos problemas en la historia no viene al caso pero eso es lo que hacían ellos creen de la regeneración bautismal y la biblia claramente habla de que el bautismo no regenera ni salva a nadie es un simbolismo es una señal pero hay otra otro sacramento que viene luego del bautismo que es la confirmación o crismación esto cuando hablamos de la confirmación estamos hablando de que es como un sacramento de la iniciación cristiana y dicen que es necesario recibirlo para la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo porque la confirmación te une íntimamente a la iglesia y enriquece con una fortaleza especial el espíritu santo y con ello quienes reciben esto quedan obligados a difundir y defender la fe a través de la palabra y las obras como verdaderos testigos de cristo estoy literalmente citando una de sus páginas expositoras que promueven su sacramentalismo pero no solamente está el bautismo en la confirmación sino también la eucaristía bueno cada vez que el sacerdote en la santa misa reza las palabras de la de la consagración se realiza el milagro de la eucaristía lo que antes era pan y vino ahora bajo esa apariencia está en cuerpo y la sangre de cristo lo explicamos brevemente en la cena el convenio del catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente jesucristo está presente en la eucaristía de modo único e incomparable está presente en efecto de modo verdadero real y sustancial con su cuerpo y con su sangre con su alma y su divinidad cristo todo entero dios y hombre está presente en ella de manera sacramental es decir bajo las especies escladísticas del pan y del vino de allí que crean en la transubstanciación que ese pan y ese vino se convierten en literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús y es como un sacrificio de todas las veces que lo practican pero luego está la penitencia esa penitencia ofrece una nueva posibilidad de convertirlos y recuperar la santidad después del bautismo y la gracia de la justificación luego está la unción de los enfermos y comunican que mientras que se ore el sacerdote por los enfermos en sus últimos días asegura su salvación y también está el orden sacerdotal es un rito donde se incluye entonces como oficial en la iglesia bien sea diaconal previsterial o episcopal a los hombres para que sigan predicando el evangelio y aquellos que lo cumplen entonces aseguran su salvación no es diferente al matrimonio que forma parte también de esos sacramentos como el séptimo dicen ellos cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio Dios por decirlo así se refleja en ellos imprimen ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor ellos dicen el matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros por lo tanto el que lo practica entonces adquiere una gracia necesaria para su salvación por eso es que inclusive cuando te van a en la iglesia romana cuando te van a casar necesitas estar bautizado y tener los otros sacramentos y eso es un compendio que se va de la mano todo eso aporta para la salvación de las personas hay que hacer 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 y hacer cuando tú tienes que hacer algo para ganarte algo donde está el mérito en tus manos en ti y obviamente los reformadores se dieron cuenta de eso como es posible la Biblia dice que solamente en Cristo hay salvación y él es suficiente para salvar no por obra para que nadie se gloríe los sacramentos o las ordenanzas que vemos en la Biblia son dos ¿cuál es? bautismo y la cena que simplemente nos recuerda y simbolizan la obra de Cristo a nuestro favor no añaden una gracia especial para salvarnos porque eso lo hace solamente Cristo él es suficiente hay otra cosa más que distraía a las personas de Cristo y que ellos promovían y es el papado no solamente la intercesión de los santos de María el sacramentalismo las obras sino también el papado ¿quién era el papa? el papa era visto como el vicario de Cristo en la tierra y se le atribuía una autoridad escucha infalible en asuntos de fe y moral o se le atribuye mejor dicho un hombre con capacidades infalibles ¿qué le parece? claro cuando examinas la historia te das cuenta que efectivamente eso no existe y que estos hombres simplemente fueron despiadados inmorales que se aprovecharon del poder para traer su propia gloria y hacerse ricos responder al contexto de su momento ¿qué significa la palabra vicario? bueno alguien que tiene las veces el poder y facultades de otra persona o lo sustituye si es el vicario de Cristo entonces tiene poderes facultades o hacen las veces de Cristo aquí en la tierra es el representante de Cristo de allí que le den una connotación infalible a sus pensamientos y a su interpretación de las escrituras y a su aplicación de la tradición infalible que tremendo el vicario hay alguien sentado en allá en la autoridad del trono de Cristo wow pero la Biblia no habla así de los obispos la Biblia no habla así de los factores de los presbíteros de los diágonos de los predicadores de los heraldos de Dios la escritura en ningún lado insinúa que nosotros tenemos la capacidad y las facultades de Cristo aquí en la tierra como para ser infalibles que hayamos sido capacitados por la obra de su Espíritu Santo es totalmente diferente para predicar el Evangelio porque el vicario de Cristo aquí en la tierra no es el Papa es el Espíritu Santo que mora en nosotros por lo tanto eso distraía a las personas de Cristo hay la autoridad bueno quiero llegar a Cristo quiero llegar a Dios voy al Papa entonces le pido permiso al Papa y el Papa tenía una autoridad que no debía tener muy muy distorsionado el asunto de allí que los reformadores no entiendan por eso que le muere citaba a Lutero con esas palabras tan categóricas ni Papa ni nadie hasta la persona más sencilla con la Biblia en las manos tiene más autoridad que el Papa porque la autoridad es la palabra de Dios no un hombre en el momento que los hombres sea pastor sea predicador sea maestro se imponga sobre la palabra de Dios o no descansa su autoridad en la palabra de Dios deja de ser un heraldo de Dios para ser un heraldo de Satanás o de su propia familia por eso es el peligro de aceptar de aquellos que dicen el Señor dijo y no cita la Biblia cuidado cuidado vean estos ejemplos Alejandro VI Papa sus amantes en el Vaticano eran retratadas por famosos pintores para luego ser veneradas como imágenes de la Virgen María si hay clito que tuvo como amante a su propia hija Lucrecia Borgia un Papa Julio II quiso ser conocido como el Papa Guerrero con su armadura puesta y librando batallas como si Dios hubiese dejado esa responsabilidad a los hombres de Dios león décimo se propuso construir la Basílica de San Pedro con los dineros de los pueblos de la gente humilde y amenazó con el infierno si no ayudaban a esta causa recuerda el padre Terce que lo único bueno que tenía era el nombre se llamaba Johan Texel este hombre llegó a la Alemania de Lutero y decía que aún no terminaba de caer la moneda en el fondo del cofre cuando el alma salía de las penas que frugaba vendió indulgencias donde absolvía de pecados aún a personas que no los habían consumado tranquilo paga y ya lo que vas a cometer ya fuiste perdonado ya venidoso papas y padres eso es lo que existía en la autoridad del romanismo lejos de ser infalibles lejos de ser infalibles la misma historia su mismo pecado los delató de esta manera todo giraba alrededor del papa la iglesia y sus ordenanzas y sus obras y su sacramentalismo no de cristo no de cristo dios quedaba solamente como un instrumento para cumplir las ambiciones del papa y del estado en vez de la iglesia llevar a los peligreses genuinamente y voluntariamente a glorificar a dios con cada aspecto de su vida no lo hacían ellos debían predicar la palabra de dios de manera que la congregación entendiese la voluntad de dios y así conducirlos a la salvación pero no lo hacían de allí que también el opurantismo fue un estancamiento científico médico sociológico político no hubo avance pero con la reforma protestante todas estas esperas de la vida se potenciaron increíblemente porque la palabra de dios es la que tiene razón y la autoridad no un hombre que se cree infalible los reformadores con la biblia en la mano leyeron Juan 14 6 Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí leyeron hechos 4 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos en el nombre de Jesús ellos entendieron romanos 3 25 que dice a quien dio puso como propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados en Cristo Dios mostró su paciencia en Cristo en la sangre de Cristo no en otro y el más clarito de todo verdad primero de Timoteo 5 y 6 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesús Cristo hombre uno solo no es María no es el Papa no es las obras no es el sacramentalismo Cristo Jesús fue el que se dio el rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ellos debían ver atrás ver la obra de Cristo y predicarla con de nuevo antes que predicar su propia obra pero hermanos una de las cosas que destaca Cristo y lo hace singular lo hace exclusivo es que lo que él hizo fue lo que lo hizo el mediador el único la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3 17 y 18 porque mejor es que padecáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal porque porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo para llevarnos a Dios si se dan cuenta el justo Cristo por lo que justo nosotros para llevarnos a quien a Dios solo Cristo siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu su obra solamente lo pudo hacer él segunda de Corintios 5 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por quien por Cristo y saben que nos dio el ministerio de la reconciliación cual que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo en quien estaba Dios en Cristo no en el Papa no en las obras no en el sacramentalismo en Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados no tenían que pagar para que fuesen perdonados sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Cristo 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 de principio a fin y el versículo 21 de segunda de Corintios 5 al que no conoció pecado quien Cristo por nosotros lo hizo pecado quien Cristo para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en el en quien solo Cristo solamente en Cristo solo el fue capacitado mi amado hermano y tenía las cualidades para salvarnos María María recibió gracia solamente como una mujer recibió gracia ella tuvo que confiar en su hijo para ser salva tuvo que poner su mirada en él los santos no ayudan para nada y menos si están muertos los santos que ayudan ahorita son tu hermano en la fe que te pueda llevar en tus dificultades para mostrarte a Cristo que puede orar por ti pero que su oración no asegura tu salvación eso es un como dice alguien Cristo más nada todo repito Cristo más nada todo pero también todo menos Cristo nada no hay virgen ni santo ni pastor ni apóstol ni vicario ni mediador entre Dios y el hombre sino solo uno Cristo y cuando Cristo recibe la gloria solo Dios recibe la gloria porque él es la segunda persona de la trinidad él es la imagen del Dios invisible Cristo Cristo hermanos vemos que Cristo entonces es exclusivo solamente se encuentra se encuentra la salvación no hay otra religión no hay otra filosofía no hay otra obra humana solo Cristo si las personas de la iglesia ortodoxa allá en el oriente confían en los sacramentos o en otras cosas también están perdidos porque necesitan a Cristo y solamente a Cristo Cristo es suficiente Él es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales no necesitamos ningún ritual aparte Cristo es suficiente Él nos da perdón Él nos da sanidad Él nos da vida eterna saber esto de Cristo la sola escritura declarada por los rescatada por los reformadores nos permite evitar el sincretismo nos protege de mezclar el Evangelio con otras creencias o prácticas nos mantiene en la pureza de la fe ¿qué piensas de Cristo? no yo creo que Cristo fue un maestro más no no yo no creo que Cristo fue hombre no no yo no creo que Cristo fue Dios no Cristo con todo lo que la Biblia enseña acerca de Él nos ayuda a evitar el sincretismo esto también nos ayuda a evitar la adoración a los hombres con cuidado yo debo decir que todos los que son evangélicos identificados con el Evangelio en la actualidad vienen de protestar de ese de esa obra de los reformadores en principio lamentablemente algunos se diluyeron si algunos que quisieron tener poder en sí mismos replicando la obra del romanismo pero a su propia manera y se volvieron a ser apóstoles se volvieron se volvieron a ser profetas pastores vicecristos arcángeles ancianos patriarcas y lamentablemente aquellos que no se identifican con el romanismo sino que dicen que son protestantes también están cayendo en lo mismo si el pastor no me dice no me hace no hace entonces no si el apóstol no me besa no me da milagro no me dice no me ora entonces no si el profeta no me profetiza no me declara entonces no no soy salvo no tengo no puedo soy incapaz hermanos huyan donde vean eso porque están cayendo en lo mismo con otra forma de manera que tener a Cristo en el lugar correcto la luz de la palabra nos ayuda a evitar la adoración o confiar en la intercesión de otros hombres para nuestro bien o para ganar el favor de Dios no se imagina hermanos como dice pasar la noche dando ejemplo de hombres que han tergiversado esto de tal manera hombres que que es con su ropa que es con sus besos que es con sus bienes y de Satanás por eso hay que apreciar solamente en Cristo solo en Cristo por eso nuestra insistencia no pongas tu fe en una iglesia reformada no pongas tu fe en un hombre reformado no pongas tu fe en los hombres de la historia ponla en Cristo en Cristo si el predicador te predica Cristo confía en el pero no porque él no porque sale esa verdad de sí mismo sino porque está predicando la palabra en Cristo saber que es solo Cristo quien es el mediador entre Dios y los hombres también nos impulsa a compartir las buenas nuevas de Jesucristo en todo el mundo ya que él es el único camino no le dejes el trabajo a los testigos de Jehová porque no están haciendo el trabajo ni a los adventistas ni a los mormones ni a los romanistas eres tú que tienes que ir a predicar a Cristo porque si Cristo te salvó a ti entonces también te dio la visión a ti puso esa obra sobre tus hombros predica a Cristo solo a Cristo hermanos solo a Cristo es un principio teológico fundamental que afirma que Jesucristo es el único camino a la salvación vemos como su establecimiento histórico se remonta a la reforma protestante entonces y su fundamento bíblico es sólido claro sólido y si solamente Cristo si solamente el Padre dio a su hijo a Cristo entonces es porque solo la gloria es de él y no piensa compartirla con ningún otro de allí que esto me introduzca a solideó gloria este enunciado solideó gloria establece que todo lo que el creyente hace todo ha de dar gloria solo y únicamente aquí esto nos habla establece que la motivación fundamental de todo lo que el creyente hace y es es para dar gloria a Dios verdad que es muy brillado siempre que hay una pregunta difícil y le preguntan ¿para qué la Biblia dice esto? y usted dice para la gloria de Dios la pega para la gloria de Dios por la gloria de Dios se le había confiado pero no inclusive esa expresión ya usada lamentablemente como una moletilla llegó a ser eso porque efectivamente la Biblia es contundente cuando dice que todo es para la gloria de Dios si se ha mal usado por supuesto la gente ni siquiera sabe que eso significa pero lo que si es claro es que la Biblia una y otra y otra y otra vez dice solo la gloria solo para la gloria de Dios por la gloria de Dios hermanos desde cepillarse hasta predicar el evangelio desde comer hasta visitar a los enfermos desde ver televisión hasta plantar una iglesia todo debe ser por y para la gloria de Dios usando sus recursos sus formas y lo que la palabra de Dios indica todo ha de hacerse para darle gloria a Dios y motivado fundamentalmente por ver a Dios glorificado esta frase es totalmente bíblica hermanos y es basada en dos conceptos prioritarios de las escrituras por eso es que esta parte de la enseñanza lo vamos a ver de dos maneras Dios toma muy en serio su gloria en primer lugar y en segundo lugar Dios quiere que nosotros tomemos muy en serio también su gloria así lo vamos a desarrollar la pregunta del millón que todo el mundo sabe pero no sabe tiene una idea pero no concreta que es la gloria de Dios que es la gloria de Dios muy bien vamos por ahí se habla mucho de la gloria de Dios pero en realidad es algo bastante abstracto muchas veces y que podemos definir por su palabra si nosotros nos detenemos examinar las escrituras y el uso que se le da este concepto notamos que la gloria de Dios es algo que se puede ver y que cuando una persona lo ve es impactado y transformado John Piper le da a la gloria de Dios la definición siguiente él dice la gloria de Dios es la manifestación pública de su valor infinito la gloria de Dios es la manifestación pública de su valor infinito Dios es infinitamente santo y valioso su gloria es lo que él ha decidido revelar de su infinito valor su gloria de manera que Dios toma muy en serio dar a conocer su gloria por eso es que vemos que la gloria de Dios su valor infinito esa manifestación de su poder permea toda la Biblia todifica la Biblia desde el principio hasta el final nosotros podemos ver podemos observar en la misma Biblia cual es la motivación de Dios en los eventos más significativos de victoria y al verlo de esa manera nos va a ayudar a ver que la motivación principal de Dios en hacer lo que hace es darse gloria a sí mismo no es para que seas el campeón y que despiertes el tigre que hay en ti no es para que seas la persona más famosa porque eres un hijo de rey eres un jova junior no es para la gloria de Dios tu ser tus experiencias lo que hace debe desvanecerse detrás de la gloria de Dios de manera que simplemente ese es un canal un conducto que comunica el infinito valor de Dios en todo momento y en todo lugar y eso se perdió de vista en la reforma protestante hicieron construir la capilla de San Pedro gloriosa con mucho oro con mucha plata para mostrar una gloria pero de los hombres y no se enfocaron en la gloria de Dios como es posible que al papa lo tuvieran que besar la mano como un medio de besar a Cristo bueno la Biblia habla que la gloria es para Dios y el hizo los eventos más significativos de la historia para su gloria por ejemplo la creación en el principio creó Dios los cielos y la tierra cierto quien lo creó salmo 19 1 dice los cielos cuentan y el firmamento anuncia para su gloria por la creación Él hizo todo o hizo los cielos de tal manera que contara la gloria lo hizo para que cuando una persona mire y contemple los atributos del universo se asombre de la gloria de Dios usted ve el cielo y ve las nubes ve el crepúsculo ve el amanecer ve momentos tan hermosos en los cielos de noche ve las estrellas que comunican un valor mucho más trascendente de lo que nosotros podemos ver estrellas distantes que dan su luz luz que tiene años viajando sistemas celestes que están en armonía en todo un universo que es vasto y que sin embargo sigue creciendo quien pudo hacer y pensar tal gloria tal universo tal estabilidad Dios comunica la gloria de Dios los atributos de Dios son claramente visibles en el universo pero sabe que es lo lamentable el hombre se dice a ver todas las cosas no solamente los cielos hablan de la gloria de Dios Apocalipsis 4 11 dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas digno de recibir la gloria por todas las cosas porque las hizo todo todo inclusive el hombre fue creado para la gloria de Dios ¿cuántos aquí forman parte de la humanidad? si todo ¿verdad? entonces se ponen los conspiracionistas ¿no? esa es restiliana no saben que inventar no saben que inventar el punto es que seas creyente o no fuiste creado para la gloria de Dios y eso te va a costar caro si no respondes a la gloria de Dios porque esa gloria va a acusarte en el día del juicio y te va a decir si viste la creación si viste los cielos si tú entiendes que tu cuerpo es una maravilla de la naturaleza porque Dios la creó entonces ¿por qué no respondiste a mí? necio estaba frente a ti y no me diste gloria eso va a aportar para tu condenación eterna por eso es recomendable que entienda que todo fue hecho para la gloria de Dios solideo gloria inclusive tú como hombre como mujer Isaías 43 dice trae de lejos mis hijos y mis hijos de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado para gloria mía los formé y los hice ¿para quién? no es para tu propia gloria no es para tu fama no es para que tenga más plata y crea de hijos lindos el hombre también inclusive Dios cuando elige a las personas también comunica su gloria Jeremías 13 11 hablando de Israel porque como el cinto se junta a los lomos del hombre así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá dice Jehová para que me fuesen por pueblo y por fama la fama de Dios ¿el quién? el pueblo que le eligió por alabanza y por honra Dios hizo eso para eso para que fuese su pueblo respondiendo promoviendo su fama su alabanza y su honra ¿y sabe lo que hizo el pueblo? no lo escuchamos así termina el versículo de hecho hermanos él salva todos los redimidos en la historia fueron redimidos para la gloria de Dios primero de Corintios 1 del 26 y en adelante dice pues mirad hermanos vuestra vocación y esto es para ustedes escuchen esto es para mí pues mirad hermanos vuestra vocación vuestra vocación que no soy mucho sabio según la carne ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia que pasa si la salvación no es solamente por Cristo bueno yo hice los méritos señor me tienen que dar págame porque si no es por gracia es un pago Pablo es claro para que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríe ese presencia para que te redimió para eso no bueno que inteligente en esa iglesia por internet leí un libro de la reforma y ahora si soy yo el nuevo paladín de la reforma atropellando a las personas su palabra es por gracia en la salvación la gloria de Dios Efesios 1 3 al 6 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo una vez más según el puro afecto de su voluntad ¿para qué? para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia la salvación la redención Israel la creación los cielos el hombre todas las cosas ¿para qué? para su gloria ¿para qué va a venir Cristo? ¿para qué Dios dispuso a su Hijo que derramara su sangre? imagínate eso Dios Dios entregó a su Hijo para que derramara su sangre fuera molido en la cruz del Calvario ¿para qué? para su gloria es importante la gloria de Dios por supuesto él manifestó su justicia y su santidad su amor su misericordia su ira su ser en la obra expiatoria de Cristo en la cruz por eso es que la segunda venida de Cristo ¿sabe qué? también es para la gloria de Dios segunda de Tessalonicenses 1 de 9 al 10 los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día ¿para qué? para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en él la gloria de Dios ¿recuerda Juan 17-24? Padre aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo ¿para qué? para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo dígame ¿dónde está su protagonismo en todo esto? ¿dónde está el protagonismo de los papas de la Virgen María de los santos del sacramentalismo de la sobra de la plata que tú tenías que podías comprarte la salvación ¿dónde? hermanos queremos que estén aquí escuchando la palabra de Dios no porque queremos decir que marcamos su precedente en la historia es porque en otro lugar o en la iglesia romanista van a ser una vez más promovidos a darle la gloria a los hombres sino a Dios por la Biblia no habrá cierre lo que trasciende y nunca pasa es la palabra de Dios no el Papa no la tradición romano romano 1136 que dice porque de él y por él y para él son todas las cosas al sea la gloria por los siglos amén hermanos si Dios se explayó en su palabra para decir que su gloria es importante para nosotros no va a ser su gloria importante ojo de esto depende tu salvación de la percepción de la gloria de Dios que estás entendiendo de Dios de esto depende de tu santificación el alma tu alma depende de lo que entiendas acerca de la gloria de Dios y como te estés conduciendo valorando la obra de Cristo y viviendo para él así que Dios quiere que nosotros también tomemos en serio su gloria muy en serio mire lo que dice primera de Corintios 6 20 porque habéis sido comprados por precio cierto quienes fueron comprados por precio los creyentes glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios primera de Corintios 10 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo por la gloria de Dios es importante piense en eso Dios nos manda glorificar y hermanos el pecado podemos definirlo también como una forma o como la forma más esencial de menospreciar la gloria de Dios porque cuando pecas lo que quieres es llevarte la gloria y hacer lo que tú quieres a expensas de lo que Dios dijo que ya debiera ser o ser entonces el pecado es la forma más esencial de menospreciar la gloria de Dios eso lo hicieron las personas por eso es que Pablo a los de Roma le habla categóricamente para dejar a todos bajo pecado Romanos 1 22 al 23 profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de ave de cuadrúpedos y de reptiles hermanos es verdad que el pecado es quebrantar la ley de Dios pero aún los que no tienen la ley de Dios los que no le ha llegado la ley de Dios pecan porque fundamentalmente detrás de la violación de la ley existe un menosprecio por la gloria de Dios Dios manifestó su gloria en su ley en su ley por eso es importante para nosotros el decálogo la expresión del carácter de Dios es importante es la expresión de su gloria si las personas que no tienen la ley también pecan porque ven la gloria de Dios en los cielos y no la aman cuando tú tienes una preferencia por lo creado y no por el creador entonces estás comportándote como un necio Dios no te creó para eso Dios te creó para que le dieras la gloria a él hermanos hemos visto que Dios toma muy en serio su gloria no hay nada más importante para Dios que su gloria y los reformadores se dieron cuenta de eso pero como se ha enfatizado mucho desde este púlpito lo volvería a decir en lugar de que Dios reclame la gloria solamente para él en vez de ser eso una actitud egoísta de parte de Dios es más bien lo más amoroso que Dios puede hacer por nosotros reclamar la gloria para él nada más lo más amoroso que Dios puede hacer por nosotros es exaltar su gloria vean estos versículos salmos 63 2 al 3 escuche así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabaran que es mejor que la vida el anhelo de salmista es ver el poder y la gloria de Dios porque es mejor que la vida no hay nada que el ser humano valore más que la vida pero este hombre dice ver la gloria de Dios es mejor que la vida salmos 73 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra escucha nada fuera de ti deseo en la tierra cuando el salmista considera todo el bien que toda la creación puede ofrecerme su conclusión es que Dios es mejor que todo eso más para mí estar cerca de Dios es mi bien en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras cuál es el bien del salmista la gloria de Dios estar con Dios hermanos lo mejor que Dios puede hacer para nuestro bien es reclamar su gloria y habernos lo revelado Isaías 26 26 8 ciertamente siguiendo la senda de tus juicios oh Señor te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma hermanos esto y otros muchos pasajes muestran a creyentes anhelando la presencia de Dios es importante anhelando la comunión con Dios ver la gloria de Dios más que cualquier otra cosa era lo importante para ellos lo más valioso ¿por qué? porque nada da más gozo nada da más satisfacción hermanos a un alma que Dios mismo por eso es que si tú no tienes a Dios estás descendiendo al infierno poco a poco buscando una paz que no se encuentra en otro lado hermanos Dios se apasiona por mostrarte su gloria al mismo tiempo que está mostrando gran pasión por hacerte bien lo voy a repetir cuando Dios se apasiona por mostrarte su gloria al mismo tiempo está mostrando gran pasión por hacerte bien ¿cuál es tu mejor bien? vivir para la gloria del gozo ahora no hay que tengas que vivir una vida aburrida para agradarle a Dios no algunos cristianos piensan que el gozo está en el pecado y las cosas de Dios son una carga pesada ay que fastidio pero bueno vamos a hacer las cosas de Dios para evitar el infierno porque si no imagínate el problema va a ser peor pero es todo lo contrario mi hermano se puede decir que la vida de cristiano ha de ser una vida dedicada a buscar el mayor placer posible mientras buscamos la gloria de Dios nuestro placer es tener una conciencia tranquila cuando obedecemos al único Dios verdadero buscando su gloria y promoviendo su gloria que bueno hay satisfacción quien es la fuente del mayor placer y deleite quien Dios mismo hermanos a partir de hoy deben usar toda tu energía para maximizar tu felicidad de Dios los reformadores se dieron cuenta que la gloria no es de un hombre en particular no es del Papa no debemos besar su mano para tener la aprobación de Pedro y de Cristo no debemos esperar que ore por nosotros antes de morir no el no perdona pecados ni saca del infierno a las almas no no su interpretación no es infalible no la tradición la tradición en su boca no tiene la autoridad de Dios y mucho menos si esta mente si esta ciertamente contraria a la palabra de Dios los reformadores por medio de las escrituras entendieron que es nuestro deber reflejar de regreso a Dios la gloria de su gracia que llega a nosotros a través de la salvación no 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 la gloria sea de Dios para los reformadores era evidente que le estaban robando la gloria a Dios lo que hacía la iglesia no era por causa de Dios no era por medio de Dios ni para Dios Dios no era el centro de la iglesia ni de la vida de los perigreses lamentablemente la gloria en aquel momento se dividía no era solamente para Dios según la iglesia católica romana la gloria era una parte para Dios y otra para la iglesia para los perigreses la gloria en su salvación no era solo de Dios sino de ellos pues sus obras sus méritos sus veneraciones su plata le daba parte en su salvación se dividía la gloria de Dios Dios estaba siendo robado la jerarquía eclesiástica y los papas quitaban la gloria de Dios en el sacro imperio católico romano que tenía jurisdicción en toda Europa y eso traía como consecuencia que los perigreses también se llevaran su parte había una dualidad generalizada en esto hermanos ellos cumplían unas cuantas cosas y estaban bien con Dios pero al regresar a su casa la vida de los perigreses no giraba en torno a Dios la hipocresía era promovida en los sacramentos para salvarlos insisto no se le daba la gloria a Dios evítese error la iglesia era glorificada el Papa era glorificado porque en ellos estaba la salvación y alrededor de sus intereses gravitaba la vida de la persona Dios quedaba en un segundo plano o tal vez en un tercer plano lamentablemente es algo que se repite con los fariseos o así también lo recuerdan el pueblo de Israel también cayó en lo mismo y si vamos más atrás ay tranquilo Dios sabe que será como él por eso es que no quiere que Adán y Eva cayó en lo mismo intentando tomar parte de la gloria de Dios pero que dice Isaías 42 8 dice yo soy Jehová ese es mi nombre mi gloria a otros no la daré ni mi alabanza a imágenes talladas claro no muy claro cierto hermanos esta es la zona de las olas las demás apuntan a esta es claro cuando la palabra de Dios habla de esa manera necesitamos enfocarnos entonces en entender eso la reforma protestante no simplemente nos dio sistematización nos permitió ver la Biblia con claridad así que el precio que se pagó fue muy alto así como Cristo derramó su sangre para salvarnos Dios también usó a otros hombres para que derramaran su sangre y fueran quemados vivos para que hoy pudiesen obtener su palabra y entender todas estas cosas si Dios en su poder puede usar un hombre hasta la muerte para promover su gloria quienes somos nosotros para no tomar el mismo camino de promover su gloria con nuestra propia vida no hay manera yo creo que es muy claro no hay manera de poder ver que hay algún mérito en nosotros para la salvación por eso es que las cinco solas son tan significativas para nosotros no por los reformadores sino por el Dios de los reformadores el Señor nos ayude y nos permita seguir profundizando en su palabra siempre y que todas estas cosas sirvan para delinear nuestro peregrinaje a la gloria eterna entendiendo que solo escritura solo la palabra de Dios tiene la autoridad para guiar nuestro rumbo que solamente por medio de la gracia de Dios no te lo mereces solamente por medio de la fe no como una obra sino como el aperturar de nuestras manos en la miseria para recibir la salvación por medio de la fe solamente por medio de Cristo quien murió en la cruz por nosotros y vivió por nosotros y solamente la gloria de Dios a través de Cristo el Señor nos bendó vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra y por lo que has hecho en la historia una vez más gracias 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 gracias